Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Clovis Remusat Señaló que en Michoacán la Secretaría de Hacienda Tiene un retraso en la devolución del IVA De más de mil millones de pesos a empresarios Afectando principalmente al sector agroindustrial Que representa el 26% de la actividad económica En Michoacán hay una cantidad todavía sin determinar Precisa pero que estimamos anda arriba de los mil millones de pesos en devolución de IVA Hay un sector fundamental que esta Cámara ha estado impulsando en los últimos meses Que ese es el sector agroindustrial El sector agroindustrial es de los sectores más afectados en este momento por esa situación En rueda de prensa reconoció que esta situación ha generado desconfianza por parte de los empresarios Hacia algunas instituciones que a veces por errores humanos o técnicos Efectúan cobros indebidos o incorrectos de contribuciones Pero hay una realidad en este momento en el que desafortunadamente se ha estado viendo en los últimos meses Como un ejemplo que la Secretaría de Hacienda tiene mucho problema o retraso en la devolución de sus impuestos Específicamente en el IVA La mañana de este miércoles la Canacintra y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Encabezada esta última por el delegado Zoe Infante Jiménez Firmaron un convenio con el objetivo de apoyar al sector empresarial con asesoría gratuita en materia fiscal Para Cuasar TV, Sandra Saenz